Bueno amigos, este es un video corto porque como ustedes saben el premio The Best este año no será entregado y ya mañana tenemos el inicio de la Bundesliga de nuevo, entonces parece que el fútbol cada vez está más cerca de regresar, cada vez tenemos que esperar menos, este infierno que es vivir sin fútbol, pero aquí empiezan a surgir preguntas y varios también me han dicho, bueno, ¿qué opinas de la bota de oro? ¿Quién se va a llevar la bota de oro? Y este es un tema bastante complicado, hoy tenemos a un Messi diciendo que jugando como estaban jugando antes con Setién no podían ganar Champions y creo que si ustedes recuerdan lo que estaba pasando antes de que empezara toda esta crisis con el coronavirus, teníamos a un Messi que no estaba anotando muchos goles pero que ya lo he señalado. De acuerdo a las ocasiones creadas, la calidad de las mismas, ahora con Setién evidentemente se ha notado una mejoría y las posibilidades de Messi de anotar goles ya son más altas. Si ya con Valverde había logrado alcanzar números muy altos, estadísticamente porque de todas formas el Barcelona seguía siendo de los equipos que más y mejores ocasiones creaban. Pues ahora y estando en la liga española evidentemente creo que Messi se ve reforzado y si ustedes se fijan Messi no está muy atrás, de hecho si vemos aquí la lista Messi que tiene 19 goles solamente está 2 goles por debajo de Cristiano y Timo Werner. Y después está Kylian Mbappé, Jamie Vardy pero por ejemplo Mbappé con la liga francesa cancelada ya no va a pelear por la bota de oro, que fue el único que le peleó a Messi la bota de oro la temporada pasada. Entonces lo que yo les vengo a decir es que sinceramente creo que Messi podría volver a ganar la bota de oro. Creo que el Barcelona y Messi son los más beneficiados con todo lo que ha pasado con el coronavirus. Sin embargo tenemos la oportunidad de ver esto porque Timo Werner, Robert Lewandowski, la Bundesliga es una de las ligas donde más goles se anotan y podemos ver cómo regresan ya desde mañana. Tienen ventaja para agarrar ritmo de juego, entonces están Haaland, Timo Werner y Robert Lewandowski que está más cerca decir Inmóviles. Yo en lo personal creo que Inmóviles no va a regresar igual, porque esto aunque no lo parezca es como empezar la temporada de nuevo. Se ha perdido el ritmo que tenían en esos momentos y pues obviamente aquí todavía no está reflejado pero cuando regrese la liga española a Messi le toca enfrentarse a equipos como el Mallorca, Leganés, el Sevilla se le da bien, Celta, Villarreal, Valladolid, Alavés o Sassuna y lo más probable es que vaya a jugar todos los partidos sin tener que descansar en alguno de ellos. Entonces son más de 7 partidos donde podemos llegar a ver un hat-trick o al menos 2 goles de Messi. Y el otro detalle es que la Bundesliga va más avanzada, entonces quedan menos fechas por disputar y terminar la Bundesliga, por lo cual si tanto Lewandowski como Timo Werner o Haaland tardan en iniciar al principio o volver a meter goles pues sí, les ayuda a tener la ventaja que tienen pero todavía no alcanzan a Inmóviles por ejemplo y van a tener menos partidos. Lo otro es como ya les dije, no creo que Inmóviles vaya a continuar como estaba haciendo goles, algo me dice eso. Y el otro que puede verse beneficiado es Cristiano Ronaldo. El problema es lo que ya hemos visto, o sea la Juventus como se pudo haber aprovechado esta circunstancia de la pandemia sobre todo hablando de Sarri en términos de cómo está jugando el equipo porque la Juventus no está produciendo muchos goles, no está produciendo muchas jugadas. Cristiano está marcando por encima de lo que se espera. Entonces para Cristiano la ventaja es que ya no se va a mezclar con la Champions, entonces como ustedes se habían fijado en cada una de las últimas temporadas Cristiano en los partidos más sencillos terminaba descansando y por lo tanto también sus goles bajaban y las segundas vueltas de Cristiano son las mejores. Entonces no sabemos si Cristiano vaya a empezar bien, que venía enrachado, ustedes vieron cómo inició el año entonces a Cristiano le cuesta a veces tomar un poco de ritmo pero considerando que Cristiano pueda jugar todos los partidos sin tener que descansar sino para poder estar a tope cuando regrese la Champions también veo a Cristiano junto con Messi uno de los máximos beneficiados de este parón pero en el caso de Cristiano lo veo muy condicionado a cómo vaya a jugar la Juventus. Si esto les beneficia para que regresando Sarri se pueda seguir implementando bien lo que suponemos como una idea futbolística ofensiva que no se ha visto y que por lo mismo me hace ver como favorito al Barcelona que los datos demuestran está produciendo mejores ocasiones y es que Messi en un partido alcanza los goles de Cristiano, así de sencillo y hasta en tres partidos podría ser capaz de alcanzar a Immobile. Y para reforzar esto con más datos, si ustedes se fijan en las temporadas de Immobile, Werner y Lewandowski los tres regularmente tienden a bajar su rendimiento en la segunda vuelta terminan con muy pocos goles evidentemente ahora las cosas cambian entonces puede ser que esto para ellos sea como volver a empezar que es en las primeras jornadas donde se hinchan a hacer goles y donde me pueda llegar a equivocar pero realmente tengo el presentimiento de que probablemente Messi se pueda volver a llevar la bota de oro tiene muchos partidos donde anotar muchísimos goles el único que podía tener esas posibilidades era Mbappé y su única competencia realmente en nivel de producción de goles es Cristiano Ronaldo que al final es lo mismo ahí la incertidumbre no sabemos cómo van a regresar pero siendo realistas creo que hay que irnos preparando para que Messi pueda tener otra bota de oro en fin amigos la verdad es que no se sabe con certeza nada de esto yo espero que Cristiano pueda dar la sorpresa obviamente creo que pueden remontar a Immobile ambos pero bueno ustedes ponen en los comentarios qué opinan recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!